Arde Colombia, columna de Jorge Enrique Pavaquiceno, amenazas costales y reuniones con supuestos indígenas transportados en aviones públicos, discursos incendiarios, grandes bodegas que anegan las redes sociales, llamadas a las primeras líneas terroristas para que ejerzan presión sobre las altas cortes y el Congreso de la República, mensajes intimidantes incitando a desórdenes supuestamente populares. Todas estas aberraciones y muchas más las ocasiona el gobierno nacional, mientras los terroristas del ELN, las FAREP, los planes cocaleros y todos aquellos mafiosos y delincuentes que ayudaron a elegir a Pedro se regodean inundando de terror a Colombia y la fuerza pública, acorralada y diezmada, demuestra que hoy día para ejercer su función constitucional de protegernos. Es la triste realidad del país. Es el producto de un gobierno que eligió la inconsciencia, el resentimiento y la ignorancia. Es la podredumbre que nos domina y que, ante nuestra indolencia, la indolencia y silencio, gana terreno día a día. Porque tenemos unas instituciones invadidas por sujetos indeseables, extraídos de las huestes perlistas, sin capacidades de actitudes y mucho menos ética o moral. Y pasa el tiempo y simplemente miramos con expectativas vanas los vencimientos de términos, la terminación del periodo de gente idónea y el cubrimiento de los grandes poderes públicos por personas entregadas a la corrupción del gobierno nacional. Sí, pasa el tiempo sin remedio y no nos damos cuenta de que es nuestro mayor enemigo. Porque Pedro y sus asesores saben calcularlo y dilatarlo y, en medio de esa dilación, reenvazan la esencia por magistrados y funcionarios rúptiles que obedecen al régimen y terminan dotando de supuesta legalidad, las aberraciones presidenciales o imponiéndose en las decisiones judiciales. Y mientras tanto, es decir, mientras logra allanar por completo los otros dos poderes, el ejecutivo se dedica a incendiar mostrando sus fauces en medio de alaridos, adoctrinando y direccionando a sus piadas, dentro de las cuales se encuentran delincuentes liberados de las cárceles y maleantes cuyas únicas aspiraciones son la prohibición de su bici, la impunidad de sus delitos y vivir a costa del Estado. Estamos en una guerra desigual, como todas las que ha librado el presidente. Porque mientras nosotros, los colombianos que amamos la patria y defendemos las instituciones, luchamos por los medios constitucionales y legales. Aquellos utilizan todas las formas de lucha proveídas desde la presidencia y esgrimen armas innobles, clandestinas, letales y de altísimo poder destructivo, con impunidad asegurada porque cuentan con el cobijo de su comandante en Kev. Mientras nosotros, los decentes, enfrentamos inermes y con estoicismo, la maldad y falta escrúpulos. Nuestros enemigos se arman para librar las batallas convocadas, desde los balcones presidenciales. Corren ríos de injusticia, de dinero estatal derrochado, de abuso del poder, de intimidación y de constreñimiento. La orquesta toca bajo la batuta de un director desalmado, díscolo, alienado, narcisista, nazi, egocéntrico y cuya única ambición es la de eternizarse en el poder. La orquesta toca sonadas mortuorias que los colombianos escuchamos adormecidos sin darnos cuenta de que son las de nuestro propio funerario. Todos los queridos y son las de nuestro para el mundo. Yo, todos los queridos y son las de nuestro propio funerario, el poder de contener con el Se hagan un entrenamiento yλιos. Más información, la oquesta, la oquesta, la oquesta, lo que se han apagado. Gracias.